En mi casa, yo no sé si fue por ser el menor o qué, siempre hubo un apoyo solidario, absoluto y total, con todas las decisiones que he tomado desde el punto de vista profesional, y esa fue la primera y fue una que tomé estando muy joven, pero pusieron cara de felicidad, creo, no recuerdo el momento exacto en el que comuniqué que iba a ser actor, en la de menos ni siquiera lo comuniqué, pero creo que siempre los puso contentos, siempre han confiado mucho en mí. Entonces, A Ojos Cerrados surge a partir de una historia que me contaron, que luego fui ficcionalizando, supongo, a través de la imaginación y un proyecto que siguió cambiando hasta sus últimos días. Existe esta idea un poco absurda de que un largo representa como un paso importante en la carrera, y está bien, claro que es un gran reto y es importante, pero, en fin, no creo que sea la razón más legítima y sin embargo, eso fue lo que dio pie a empezar a plantearme seriamente qué tipo de historias quería contar y qué tipo de proyectos sería apropiado como para un primer largometraje sin un centavo, creo que fue una respuesta que francamente yo no me esperaba, creo que uno a veces tiende a ser, uno tiende a ser muy crítico con su propio trabajo y por supuesto que después de muchos meses de convivir con el proyecto, pues le conozco todos sus defectos y todas sus virtudes, pero sí tengo que reconocer que la respuesta que hubo en Costa Rica y la respuesta del público, pues sí me tomó por sorpresa y por supuesto que me llena de muchísima satisfacción porque creo que, que bueno, que me ha llenado de la confianza necesaria para lanzarme a hacer más y creo que eso, eso a veces es como, es determinante y es uno de los valores más importantes que puede haber detrás de un relativo éxito, es, bueno, qué tanto te impulsa a seguir adelante. Pues creo que soy una persona llena de inquietudes y llena de inseguridades como todo mundo y creo que esas inquietudes invariablemente me remiten a, pues me remiten un poco a la felicidad, qué significa, cómo llegar a ella, este, cómo aceptar cuando no está presente. Creo que me gustaría seguir haciendo un poco de todo, me encantaría, eh, tengo, tengo como un año, eh, obligándome a, a, a pensar en, en posibles temas para, para seguir adelante con el stand-up comedy porque realmente me, me, me gusta muchísimo, este, tengo un par de proyectitos de, de teatro y una adaptación que quisiera montar acá en Costa Rica y, y por supuesto que hay más ideas para seguir haciendo, haciendo más cine. Más cine. Más cine. Más cine. Gracias por ver el video.